¿Qué pasa, troncos? Hoy he tenido una epifanía. ¡Sí, sí, 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 sí! Igual que cuando viene la estrella aquí con los tres reyes magos y te hace... Y te ilumina, y te muestra, y te enseña, y te dice... ¡Esa es la verdad de verdad! Eso es lo que me ha pasado a mí hoy. Y cuando has tenido esa revelación, no te queda otra cosa nada más que mostrarlo aquí en el canal. Lo sé. Llevo seis meses sin subir el vídeo, ya lo sé. Pero este sí que es el motivo fundamental por el que ya... ¡Todo cambia! Absolutamente todo cambia. ¡Todo cambia! Ya sé que muchos de vosotros me vais a mandar a freír puñetas, pero otros tantos. Esta revelación les será muy útil. Y ese es el inicio del canal. Ese es el canal que yo siempre llevé tatuado. ¡Míralo aquí, aquí! ¡El primero de todos! ¿Y por qué me lo he tatuado? Porque es el primero, es el que llevo en el corazón. Es mi primer canal de YouTube. Es el que crea la comunidad, el que os quiera a todos vosotros. Por el que me habéis conocido la gran mayoría. Bueno, alguno que otro me ha conocido por otras circunstancias. Navajas aparte. ¡Jeje! Me voy a callar porque eso es del otro canal de YouTube. La cuestión es que yo he venido aquí diciendo que puedo aportar nuevo en el canal de YouTube. De tal forma que nos guste a todos. Que no me mandéis a freír puñetas. Y que realmente, pues, hagamos un beneficio en la comunidad. ¡Joder! Como bien sabéis, yo he sufrido expedientes disciplinarios. Y no he podido trabajar. ¡No es trabajo porque no quieres! ¡Una mierda! No he trabajado porque no me dejan. ¿A ver, te busco un trabajo? No puedo buscarme un trabajo porque como soy funcionario, te joden. Y sigues siendo funcionario expedientado. Es que es una movida. ¡Pues deja de ser funcionario! ¡Tú estás tonto, chaval! ¡Tú estás tonto! Y en toda esta disputa de Jandro bueno, Jandro malo, tal que es una movida. Pues, al final, todo como que se encauza. Tiene un fin, tiene una síntesis, ¿sabes tú? No os estáis enterando de nada, ¿verdad? Y yo os lo explico. Vamos a ver. Me ponen unos expedientes. Yo no puedo trabajar. Por lo tanto, mis hijos tienen que seguir comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el cerebro se va a intentar capturar dinero económicamente de alguna forma o de otra. ¿Este canal de YouTube en concreto me daba mucha pasta? Pues no. No me daba un puto duro. De hecho, he palmado más pasta que otra cosa. Porque te conté el equipo que me he comprado y toda la hostia al final. Y los viajes que me doy para acá y para allá. Y el FestiTube y la de ahí. Pues, al final, palmo pasta. ¿El otro canal de YouTube te salía más rentable? Pues sí. Ese sí me ha dado más dinero. No un pastizal. Pero, hombre, me salía un poquito más económico. Entonces, al final, como no tenía trabajo. Pues tenía que tirarle al otro canal. ¿Entendéis, no? Y entonces, un conflicto de intereses que me causaba ahí. Que yo no podía venir a este. Porque no podía. Porque dependía del otro económicamente. Pero yo quería venir a este. Porque este tenía mi corazón. Tenía todos mis amigos aquí dentro. Joder, los que he tenido desde el minuto uno. ¡Coño! ¡Que os llevo tatuado, joder! Y ahí donde veis, no se me baja la tensión. Fíjate que yo doy voces, eh. Pero no se me baja la tensión. Ni tampoco se me sube. Soy así. Pero yendo al grano, en esa situación de dificultad económica. Pues empiezas a mover palos. Oye, ¿dónde puedo conseguir dinero para que mis hijos puedan comer? No, eso no lo puedo hacer. Porque necesito que mis hijos coman. Once meses sin empleo es una movida. ¡Eso sí! Eso sí que me da dinero. Entonces, vamos a intentar tirar por ahí un poquito. Lo siento, lo siento. Al final me volví un poquito capitalista en esa época y en esa situación. Ahora ya no tanto. Entre pitos y flotas al final salieron un montón de cosas, ¿no? Ya sabéis. Muchos de vosotros habéis ayudado. Que si carteras, que si la taza. Eh, y doya, jaleo, tal. Un montón de peñas siempre ayudando en este canal de YouTube. Que sois todos la re hostia. Muchas cosas que no se me olvidan y que tengo pendiente. Miguel Aho. Toma la tarjetaza. Para que no te enfades. Esto es para ir haciendo paces. Pero que no se me olvida, troch. Vamos a centrarnos un poquito que se me va la pinza. A ver. Os vengo a hacer un pequeño comentario. Una pequeña reflexión. Para que reflexionéis. Os traigo un cierto material. Para que ahora vosotros me deis vuestra opinión. Dejádmelo en comentarios. Y si te mola, suscríbete al canal. Jeje. Gracias, tranquis. Vamos con la primera idea que a mí me dice reflexionar. Mirad. Imaginemos ahora mismo que tenemos dos niños. De cinco años los dos. A uno de ellos le vamos a regalar oro. Mil euros en oro. ¿Qué os parece? Dime de qué presumes que te diré de qué careces. Sí, sí. Te lo has dicho. Y al otro niño le vamos a regalar mil euros. Pero en billetes. En euros. Toma billetazos, troch. Para ti sí, ahí. Que rompes la pana. Y ahora vamos a esperar una generación y media. O dos generaciones. Vamos a esperar, yo que sé, 45 años. ¿Qué os parece? Bastante, ¿no? Porque tengo 41. Pues fíjate. Más que yo mismo. Y ahí viene la primera pregunta. Respóndedme en los comentarios. ¿Quién creéis que tiene ahora mismo más valor de dinero económico? ¿El niño con los mil euros? ¿O el niño con los mil euros de oro? ¿Eh? ¿Eh? Respóndemelo. Curioso, curioso, ¿verdad? Que es curioso, ¿eh? A que empiece a abrir un melón ahí bastante interesante, ¿verdad? ¿Eh? Esa palabra se llama inflación. Sí, sí. Por la inflación está claro que ya sabéis quién es el que tiene más valor, ¿verdad? El del oro. Ahí lo dejo caer y esa es la primera meditación. Segunda meditación. ¿Por qué cojones no hemos estudiado en el cole la economía del mundo? ¿Por qué? ¿Tú soy de LGB? Yo soy de LGB. ¿Has estudiado economía? No. ¿Y en el instituto? ¿Has estudiado el instituto? ¿Eh? ¿Y en la universidad? Tampoco, ¿eh? Hombre, a no ser que hayas hecho económicas, ahí ya me tengo que callar, claro, lógicamente. Pero yo, por ejemplo, que he hecho informática de sistemas y físicas, pues yo no he visto nada de eso. He visto mucha estadística, mucho logaritmo y mucha integral y derivadas cuánticas y su puta madre, pero no he visto nada de eso. De economía, ni puta idea. Vale, pues ya está. Pues la asumimos. ¿Y por cierto, te interesa? ¿O eres como mi mujer que me dice cada dos por tres que la abuelo de economía? Cállate ya, coño, que me tienes estos cojones, tal. Pues lo mismo. Seguramente que ni os interese. Porque aburre. Porque es como la política. Al final aburre. Y así nos va. Pero bueno, venimos ahora por la tercera reflexión. Number three. En esta tercera reflexión siempre mi abuelo me decía, joder, yo voy al banco y cuando me pido un crédito, como lo devuelvo todo después porque voy pagando y toda la hostia, pues el banco me quiere mucho. Yo soy un buen cliente de banquero. Porque me quieren un montón, lo pago todo y no dejo de ver nada. Entonces es cuando yo me puse a meditar y dije, ¿qué es mejor? ¿Un tío que lo paga todo o un tío que debe cosas? Pero de cara al banco, es decir, tú eres el banquero ahora, tú eres el banco. ¿Qué prefieres? ¿Un tío que se endeuda y luego te lo paga o un tío que se endeuda y se vuelve a endeudar y se vuelve a endeudar y al final no te lo paga y te quedas con todo lo que tiene? ¿Eh? ¡Medita! Ahí te lo he dejado caer. ¡Medita, medita! Pregunta número cuatro. ¿Qué es el dinero? ¿Ah, sí? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Eh? ¿A que no? Dime la verdad, ¿eh? Déjamelo en comentarios también. Os vais a inflar a escribir en este vídeo, ¿eh? Todo lo que os pido que os dejéis en comentarios. ¿Sabes lo que es el dinero? Dímelo, venga. Venga, que es el dinero, venga. Y de paso ponme también lo que es la inflación, para que no se te olvide la primera pregunta. Pues tenemos un problema, porque nada de minutos de vídeo que llevamos. Resulta que tenemos ya un niño rico con oro, otro niño pobre con euros. Una ignorancia suprema de la economía. Una inflación que nos está pegando año a año. Y unas personas que te dicen que es que hay que seguir yendo al banco. Pero ojito, que viene más. Resulta que ahora me pongo a pensar un poquito, pues, que sé, he hecho el tiempo para atrás. Así le he hecho como 50 o 60 años para atrás, ¿no? Y me pongo a pensar, mi abuelo curraba y mi abuela estaba ahí en casa. Bueno, la verdad es que mi abuela siempre ha sido también muy trabajadora. Y tejiendo sus cosas y luego también iba a ayudar al estanco. Mi familia tenía un estanco y estaban ahí los dos currelando. Pero mi abuelo trabajaba y mi abuela iba a bajar al curro porque le daba la puñetera gana. Que no tenía necesidad, pero a ella le gustaba portar. Pocos años después ya mi padre me decía que su primera casa la pagó en 8 años. Pocos años después, ya cuando yo tenía yo también hermanos y demás, somos cuatro hermanos, y toda la leche y apretábamos ahí un poco en casa, ya mi madre tuvo que empezar a buscar currelo, más el curro de mi padre. Qué curioso, ¿eh? Pocos años después ya las hipotecas no duraban 8 años. Se empezaban a durar 15, 20, 25, 30. Poquitos años después, y ya os hablo de mi caso, pues ya entonces te hipotecabas incluso a veces a 50 años. Y no solamente que curraba el hombre y la mujer también, sino que además no ahorrabas una puta mierda. ¿Y eso a qué se debe? Ahí lo tienes. Pero hombre, digo yo que tendrá que haber alguna solución, ¿verdad? Pues sí la hay, amigos. Lo que pasa es que os lo ocultan y no quieren mostrarlo, pero hay solución. Sí. Y por eso he venido con este vuelco en el canal de YouTube, que ojalá que os guste. Porque hay ahí la epifanía, que no es un epitafio, ojo, que igual acabo con él, pero de momento epifanía. ¡Irice la epifanía! La solución a todo esto es el mundo cripto. Y en este momento que digo esto es cuando ya todo el mundo se da de baja del canal, se borra, dice, Jandro, se te ha pirado la puta olla ya del todo, ahora me vas a hacer un canal de criptomonedas, te has ido la olla, tal y cual, digo, quieto, 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 quieto. ¿Qué va, hombre? A ver, este canal yo aporto las cosas porque me gustan y porque me viene en vena, y ya sabéis que los canales están vivos y según sientes las cosas las aportas, joder. Si os parece interesante, pues seguiréis viéndolos. ¿Qué no os parece interesante? Pues esperad el siguiente vídeo de las recreativas o de Mi Humor con la Mujer o Mr. Sky, Zodinocop, que yo seguiré igual si las cosas no van a cambiar, lo que pasa es que quiero aportar algo más. ¡Joder, tronco! Hazte un nicho de canal, coño, déjanos ya de mezclar cosas. Ya, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo aquí este lo tengo tatuado y este es el que yo quiero, ¿sabes? Y yo quiero este canal como a mí me sale del pitorro. Este es mi canal. Hazte tú otro, ¿no te jode? A mí me gusta este, coño. Ahora aporto cripto porque me da la gana. Poco a poco lo vamos a ir complicando. Ya os lo voy diciendo que tengo una idea ahí ya. Cerebro que llevo currándome los seis meses. Pues así vienen las ideas. Pero, ¿sabéis quién es el primer presidente de Estados Unidos que intentó cambiar la Reserva Federal por el tema del dinero? Porque se empezó a dar cuenta que todo esto era una estafa gorda. Sí, amigos, sí. Y también se lo cargaron. Así que no os perdéis el siguiente vídeo porque todo el que crea que tenemos un patrón oro... Os voy adelantando la cosa. 15 de agosto de 1971. Richard Nixon se cargó el patrón oro. Y ahora tenemos dinero fiat. Y no, amigos, no se me ha ido la olla. Lo que pasa es que muchos vamos despertando e intentamos, por lo menos, aportar un granito de arena para solucionar problemas, para daros valor. Lógicamente yo no tengo la verdad absoluta, pero es un melón muy interesante para poder debatir. Y entre todos podemos buscar soluciones. Así que pincha en este cabezón que te sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete. O puedes irte a ver otro vídeo. Y, por supuesto, os espero en el siguiente. ¡Se os quiere muchísimo, tronquitos! ¡Mua!